Hola gente, ¿cómo les va? Yo soy Rama y hoy te quiero contar sobre esta peli con la actuación del gran Bill Murray. Él es un meteorólogo que debe cubrir un evento en un pequeño pueblo llamado Pouson Tony, donde una marmota, mascota del pueblo, anuncia si el invierno se extenderá o terminará antes. Phil estará acompañado en esta aventura por Rita, su productora, y Larry, el camarógrafo. Phil es un tipo evocéntrico y muy despreocupado de los demás, así se lo podría definir. Llegan al pueblo un día antes del evento. Cuando amanece, comienza la aventura de Phil. En la radio suena esta canción junto con sus locutores anunciando el día de la marmota. Phil se encuentra con este tipo al cual despinta y sí, es un pesado. Yo también me cruzaría de vereda si lo veo venir. Estando en la plaza realiza el reportaje sobre el día de la marmota, la cual anuncia la extensión del invierno. A muchos no les gusta. Al terminar la nota se disponen a volver, pero la tormenta no los deja avanzar y deben regresar. Asimismo, esperar al día siguiente para volver a salir. Cuando amanece al día siguiente, suena la misma canción en la radio y los locutores vuelven a anunciar el día de la marmota. Esto desconcerta a Phil, pero arranca igual y de a poco va dándose cuenta que es el mismo día, al encontrarse con las mismas personas viviendo las mismas situaciones una y otra vez. Este gordo, la vieja dueña del hotel, el tipo este, incluso la nota que ya había realizado del día de la marmota. Van pasando los días y Phil va a pasar por varias etapas para afrontar este extraño acontecimiento en el que se encuentra. Y mi pregunta será para vos. ¿Qué harías vos si te encontraras en esta situación? Phil le cuenta a Rita lo que le pasa. Estoy viviendo el mismo día una y otra vez. El día de la marmota. Trato de comprenderte, pero no puedo entender por qué estás inventando algo así. Como nadie le da bola, va con Egon. ¿Sabe lo que tal vez necesite, señor Connors? Suscribite al canal. Un psiquiatra. Egon tampoco le soluciona el problema, entonces va con un psiquiatra. Como el psiquiatra tampoco le soluciona nada, hace lo que cualquier hombre haría en esta situación. Se va con unos borrachines a tomar. Tres hamburguesas con queso, dos bolsas de patatas y una tarta de fresa. Y una tarta de fresa. Y lo meten preso. Pero acá descubre que a pesar de todo esto, vuelve a amanecer en su cama en el mismo día. Contentísimo. Hace el descubrimiento que ninguna de sus acciones tendrá repercusiones. Se besa a la vieja dueña del hotel, le pega ese tipo, se come todo lo que encuentra y aprovecha todas las oportunidades en la que puede conocer los secretos de alguien o beneficiarse de una situación específica, que él siempre vivirá y conocería cada detalle. El viento sopla, un... un perro ladra. Viene el camión, baja Félix y se queda ahí con una mirada no muy despierta. ¿Puedes cambiarme este billete? Diez, nueve, ocho, auto, seis, cinco, monedas. Después de hacer todo esto, decide ir tras Rita, conquistarla para seguir divirtiéndose. Sí, es un guacho. Y comienza la cacería para averiguar qué clase de hombre le gusta, qué le gusta beber, qué le gusta comer y así sigue un rato haciendo cosas que a ella le gustan. Por supuesto, después de todo eso, la conquista, aunque a pesar de sus esfuerzos comete el error más clásico del hombre, apurar la cosa y se le cae todo el circo. En esta etapa va a pasar del fil alegre y picarón al fil deprimido y sarcástico. Bien hinchado a las pelotas, decide cometer un auto-muerte postnatal, llevándose a la marmota con él. Esto se va a poner bien. No está mal para un cuadrúpedo. Podría estar ileso. Bueno, probablemente no lo esté. Bueno, en realidad intenta automatarse varias veces. Como nada de esto funciona, él se autoproclama un dios. No dios, un dios. Y para demostrárselo a Rita, le cuenta todo lo que sabe de la gente del pueblo. Él lleva meses viviendo así y conoce vida y obra de todas las personas. Y acá Phil comienza una nueva etapa que consistirá en encontrar la paz y volverse bueno. Esta vez, él toma el camino correcto, decide ser amable y ayudar a las personas del pueblo. Empezando con este viejo. Con Rita y Larry, aprende a tocar el piano. Abraza al insoportable, pero este se va corriendo. Aprende a hacer esculturas de hielo. Ayuda a estas veteranas. Salva a este viejo gordo de ahogarse. Y al final del día, se encuentra con el viejo de la calle. Y a pesar que intenta ayudarlo de mil formas, el viejo muere. Dándose cuenta así que hay cosas que no se pueden cambiar. Inspirado en esto, al día siguiente, da un super discurso en el día de la marmota. El cual se lleva todos los aplausos. Y ahora sí, pero sí, sí, se arma la joda del día de la marmota. DJ, mandame música de joda. La cosa termina en una subasta en la que Rita compra Phil. Superando a todas estas viejas desesperadas. Cinco dólares. Diez dólares. Quince. Veinte. Veinticinco. Treinta. Treinta y cinco. Cuarenta. Cuarenta y cinco. Trescientos treinta y nueve dólares con ochenta y ocho centavos. Así que venido a la señorita por trescientos treinta y nueve dólares con ochenta y ocho centavos. Ah, y Larry también se sube para que lo subasten, pero nadie lo quiere comprar. Bueno, sí, estas viejas desesperadas lo compran. Rita se queda con él toda la noche para finalmente despertar en su cama y romper ese bucle en el que Phil estaba atrapado. Y así vivieron felipes y contentos. Y tendremos muchos hijos. Creo que la moraleja de esta historia sería, no importa si sos un tarado egocéntrico. Cuando quedes atrapado en un bucle del tiempo, seguro que cambiarás y todos te van a querer. Fin. Hasta la vista, baby. Si el video te gustó, no te olvides de suscribirte al canal, darle un me gusta, darle a la campanita, compartirlo y comentarlo con todos tus amigos. Bien, hijo, voy a pasarte el gran consejo que mi padre me dio. Suscribite al canal. Gracias por apoyar este canal, te espero en el próximo video. Hasta la próxima.